Casta, Nueva Era, El Comienzo del Cambio, Faro de Luz. Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver cómo, sabiendo de algunas profecías de Benjamín Solari Porravecini, de algunas palabras y frases del profeta, el señor Javier Mirey se aprovechó de las mismas para poder ser instalado como el hombre gris, el mentiroso hombre gris, además de ver algunas sorpresas que valen la pena estar atentos. Soy Rubén y Benjamín, muchas gracias. Empecemos. Guerrilla, avanza una nueva ideología torturante, será en una postura diferente, extraña, entregará fuego, luego oscuridad, en la prueba las ideas del mundo gritarán en la Argentina, la infiltración anárquica será, más en luchas no podrán entrar, por el amor de pecho a pecho. ¿Cuántas veces habremos dicho y nos hemos cansado de repetir que la victoria en la batalla no venía de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo? Se desintegrarán las fuerzas uránicas. Es curioso, yo no sé si Cristo quiso predecir el tiempo en que van a desintegrar el uranio y lo van a convertir en bombas mortíferas. Nueva era, destrozada la humanidad, se unificará en abrazos de hermanos. Las razas se confundirán, se unificará en abrazos de hermanos. Veamos. Lo vemos, Armando Zelensky, de qué manera y qué diferencia hace, ¿no?, con el resto de... Claro, impresionante, impresionante. ...que se quedan, un abrazo, se funden, se miran a los ojos... Muy simbólico. ...en amor eterno. Muy simbólico, muy simbólico. Nos vemos a los dos. ¿Qué tenemos acá? Mundo circo. Veamos bien el dibujo, ¿eh? Entre risas y bailes, entre luchas de nuevos placeres. Llegará el final. Éramos el faro de luz de Occidente. Nuestras costas recibían con brazos abiertos a millones de inmigrantes que se escapaban de una Europa desbastada. Y seguimos con mascarada perenne, mascarada perenne, en el mundo en disfraz. Porque en Argentina están los payasos. Clownes, en Argentina, gobernarán hasta el basta. Porque en Argentina están los payasos. La hora del cambio ya es. El hombre, muy a la ligera, lo admite, tanto como para no quedar rezagado ante el semejante, el que a su vez hará exactamente lo mismo, para no confesar su tácita incredulidad y su incapacidad nula. La hora del cambio ya es. Una voluntad de cambio que ya no tiene retorno. Miren muy bien la señal que hace con las manos, característica en mi ley. Es tan nula como la alegría falsa y sin alma que tienen todos estos disfrazados. Importante, 6666, Javier Milé Victoria Villaruel, caos en Argentina. La auxoria del nuevo tango será en la Argentina cuando el caer del 66 comienza. Luego regresará en literatura y el país no será. Luego regresará con su acorde y el país será en triunfo. Luego será en triunfo. Mientras tanto, veamos el caos en Argentina y esta rosoria del nuevo tango, balada para un loco. Teatro Colón, Noche de Gala, tango en homenaje a Milé. Seguimos con la nueva era. Nueva era llega, mundo en disfraz, mascarada perenne. La iglesia entregará su otorgamiento a la renunciación del papado y el nuevo será joven de Iglesias. ¿Quién viene a la Argentina? La nueva era. Hoy comienza una nueva era en Argentina. Hoy comienza una nueva era en Argentina. Una era de paz y prosperidad. Una era de crecimiento y desarrollo. Una era de libertad y progreso. No hay vuelta atrás. Hemos cansado de repetir que la victoria en la batalla no venía de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Se desintegrarán las fuerzas uránicas. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Cómo no distinguís este tiempo? Sigue San Lucas ya con los últimos tiempos. Y habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Y en las tierras, aprieto de las gentes. Habla ya de las gentes, es decir, de los gentiles, es decir, ya no habla de los judíos. Por la turbación del ruido del mar y de sus olas. El mar en la escritura significa el mundo. Sus olas las tempestades del mundo. La tierra firme significa la religión. Por la turbación del ruido del mar y sus olas. Secándose los hombres por el temor y la expectación que caerá sobre el mundo universo. Porque se agitarán las virtudes del cielo. O sea, en el texto griego, se desintegrarán las fuerzas uránicas. Es curioso, yo no sé si Cristo quiso predecir el tiempo en que van a desintegrar el uranio y lo van a convertir en bombas mortíferas. Es curioso, yo no sé si Cristo quiso predecir el tiempo en que van a desintegrar el uranio y lo van a convertir en bombas mortíferas. ¿Cuántas veces habremos dicho y nos hemos cansado de repetir que la victoria en la batalla no venía de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo? Se desintegrarán las fuerzas uránicas. ...de crecimiento y desarrollo, una era de libertad y progreso. No hay vuelta atrás. ...hombre banal, ayer cubriste tras el fatuo reflejo, cubriste la carne con el oropel de la idiotez perenne. Ahora, vi, ¿qué buscas, abusante, derrumbante como materia podrida? Al fin, materia podrida eres. ...hombre, que os creíste en Dios, húndete. Entonces, soberbia, la raida parca, calzó su corona de vértebras quebradas y su cetro de tibias amarillas. Ufana marchó sobre el hombre en muerte, en género fantasmal, semeja a su carcomida estampa, la lombriz leveza. Ahí vemos el bastón, el bastón y coronado don Javier. El joven nuevo, realidad de la hora, el que se abandona por ignorar y temer el mañana que le espera, el que proclama poseer sabiduría y se entrega a desnaturalizar todo, incluso su físico, y a emitir canciones tal vez sin conceptos. Ese joven habla de mundos habitados, de seres en ellos con superior cultura, más lo hace por exotismo, y sin interés alguno, el joven nuevo busca en la búsqueda de un Dios imaginado por él. Dentro de omniuguladas conjeturas que no siente, más impacta, vive el joven nuevo en rebeldía, no en verdad. Y acá vamos a ver un adelanto del próximo capítulo, pues OM, y vamos a ir con la nueva era, OM. Quisieron decir que da un estilo de la nueva era, OM como un mantra, OM. Muchas gracias, hasta la próxima.